Como federación estuvimos invitando a las personas a poder informarse sobre lo que es la demanda de la renacionalización de los recursos naturales, en específico lo que es la del cobre. Desde el 2011, nosotros como estudiantes hemos puesto énfasis en las formas de financiamiento que tienen actualmente las propuestas de educación que tenemos. Hoy el Sistema Nacional de Educación Público que estamos proponiendo como estudiantes se puede financiar a través de la renacionalización del cobre. Son 20.000 millones de dólares que se ganan actualmente la empresa extranjera y que nos pueden servir, por ejemplo, para financiar 5 años de educación gratuita, 113 hospitales y garantizar la educación y la salud como derechos sociales universales acá en Chile. Es por eso que estamos acá los estudiantes y la federación también. Bueno, como sabemos, el 11 de julio de 1971 lo hemos de recordar como el Día de la Unidad Nacional y de la Solidaridad por ser el día en que después de largos años de lucha se logra al fin y al cabo nacionalizar el cobre como máxima riqueza natural de nuestro país. Fue Salvador Allende quien concretó la devolución al pueblo chileno de uno de sus máximos tesoros que está destinado a la mejora de las condiciones de vida de dicho pueblo. Fue la única vez en la historia de Chile en que el pueblo chileno ha avanzado hacia la total soberanía de sus riquezas naturales, alejándola de los intereses de los codiciosos y poniéndola al servicio al bienestar de la familia trabajadora de nuestro país. Bajo la dictadura nuevamente se traspasa el dominio del cobre hacia las empresas internacionales y los intereses extranjeros, abandonando toda política social que se comenzó a desarrollar bajo la Unidad Popular, la cual estaba destinada a suplir cuestiones como la vivienda, la educación, la salud, el sistema de previsión social y actualmente tenemos un bajo porcentaje del cobre destinado a ingresar al país y con casi un un porcentaje destinado a políticas sociales. La importancia que acá es y en lo que nosotros encontramos como izquierda libertaria hoy día de recuperar y levantar nuevamente las banderas de lucha por la recuperación del cobre descansan en que con la nacionalización del cobre, con la rena nacionalización del cobre, podríamos suplir las demandas sociales y la urgencia que se levantan desde el pueblo desde hace varios años, como son nuevamente la educación, la salud, un nuevo sistema de previsión social, mejoran la vivienda y entre otros sinfín de políticas problemáticas que se han venido demostrando y levantando. Los gobiernos de la concertación y la derecha que sucedieron a la llamada transición a la democracia no hicieron más que profundizar la desnacionalización del cobre y la venta de todos los recursos naturales y riquezas de nuestro país hacia los intereses extranjeros.